Amigos, les saluda Pablo Betancourt. Les quiero mostrar algo muy particular en esta chaqueta. Esta chaqueta, digamos que tengo clientes que vienen del exterior, que les gusta mucho como yo. Les voy a usar este término, engallar, un término muy colombiano. Esta persona compró esta chaqueta en Europa. Esta chaqueta es made in Italia. Made in Italia. Aquí dice 100% poliéster. Asumo que es un forro, tal vez no lo hagan con respecto al paño. El paño se ve muy bien, pero esta chaqueta tiene una construcción que a la clienta no le gustó mucho. Y tienen razón, algo que yo he mostrado mucho en mis redes sociales. Aquí se ve que el cuello está incrustado dentro de la chaqueta. Y aquí, para que una chaqueta tenga muy buena caída, un buen aspecto, una excelente presencia y que se vea, que parezca de muy buena factura, esto no debe entrar. Aquí las costuras deben estar abiertas, deben estar abiertas hacia los dos costados. Entonces esa es una de las cosas que voy a hacer. Además, hacerle un muy buen acabado en el cuello. Como se dan cuenta, esta vena que se gira no es plana, lo cual no da buena horma en la caída de la chaqueta. Eso es negativo. También se va a hacer un cambio de forro. Porque este cambio de forro, como se dieron cuenta, pues es siempre un cierto poliéster, se está rasgando. Está sin costura de refuerzo. Fue hecho con, a ver, en España le dicen remalladora, aquí le dicen fileteadora, en Estados le dicen overlock. Pero fue hecho con esa puntada. No se colocó puntada de refuerzo. Lo cual hace que se rasgue con mucha facilidad el forro. Y el forro pues tiene unas fibras. Esto es muy grionico, más bien de baja calidad. Y sobre todo, si tú no le colocas una costura de refuerzo o de seguridad, pues no va a prestar ese buen servicio. Vean cómo se ve la fibra o el hilo en una chaqueta. Pero como al parecer el paño es muy bueno, deseamos hacerle un buen acabado. También se modificará un poco esto. Miren lo que se hace aquí para generar que la solapa se vea de un solo tono. Esto no es malo, pero pues no debiera ser tan brusco en este sentido. No está bien sentado, no está bien planchado. Y además está el ribete, pero el ribete no tiene fondo de bolsillo. No tiene capacidad de carga, nada. Simplemente están ahí puestos. Le haremos un fondo de bolsillo. Vamos a quitar este forro. Antes que nada, lo primero que hacemos es quitar el ruedo. Hago una pausa para mostrarles lo malo que es hacer esto. O sea, el sido muy bueno. ¿Qué es lo malo? El forro montado con overlock. Un overlock que a pesar de ser grande y tener esto que se llama, venga a ver, les muestro aquí, me acerco. Esto que se llama puntada de refuerzo. Esta por fin, de pronto las personas que me siguen que me han preguntado cuál es la puntada de refuerzo. Esta la puntada de refuerzo, esta que está aquí. Y la hace la fileteadora en el mismo paso. No es hecho por una máquina plana, sino por la misma fileteadora. Pasa de hacer. Pero a pesar de ser hecho con refuerzo, con puntada de refuerzo, que le garantiza a usted la sujeción de la prenda. Miren lo que ocurre. Porque esto está al sesgo. Entonces, si la persona se enreda por algo, o se la pone muy fuerte, o algún día está de afán y mete el brazo rápido, ¡RAM! Se va a rasgar. Continuando con esta tuneada, llamémoslo así, de este abrigo, que ya sabemos que es paño sintético, un paño plástico, lo que llaman paño acrílico, vamos a hacer utilitarios los bolsillos. Aquí están los ribetes hechos. El ribete está hecho, pero él no tiene fondo de bolsillo. ¿Qué es lo primero que usted debe hacer? Separar la vista. Esto que es vista. Vamos a correrlo perfectamente, que nos quede el ángulo cerrado. Y ya, la cosa es relativamente sencilla. Bueno, hay que hacer un buen pise aquí, con esto abierto. O sea, las dos aletas del ribete, que son estas, deben quedar picadas, perdón, pisadas, con la parte del pique, con este punte. Esta punta, esta punta es lo que se picó. Si han visto cómo se hace el ribete, cuando usted lo abre, vamos a devolverlo. Vamos a devolver este proceso, para que ustedes lo vean. Bien, aquí, se devolvió. Si se dan cuenta, se devolvió. Entonces, esto originalmente estaba todo cerrado, era una misma tela. ¿Sí? Se cose por aquí, se abre en Y, se llega justo hasta el punto, extremo, de la última puntada, a ambos lados, que estos dos queden igual, paralelos, suficientes, a la misma altura. Y esto, luego se gira hacia adentro, y ahí, usted, debe, de forma independiente, asegurar el ribete. ¿Sí? Para que asegure el ribete. Luego de aquí, de esta tela, hacia abajo, usted pega el fondo de bolsillo, y luego aquí, en esta parte, pega el otro fondo de bolsillo, y ran, entalega el bolsillo, y ya, queda un bolsillo utilitario. Entonces, ya saben, aquí, un cuadro, tan, 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 un cuadro de tela, que venga hacia abajo, y aquí viene el otro cuadro de tela, que viene hacia abajo, y ahí, quedaría ya, esta chaqueta, con fondo de bolsillo. Yo lo que voy a hacer acá, es, separar estos, estos filetes, este, overlock, y repasar las costuras. Cierto? De pronto, a medio centímetro, o a tres milímetros. Lo cual, reduciría el abrigo, posiblemente, media talla, pero, como se lo ve a la clienta, le ajustaría un poco mejor. Y abriré costuras, porque siento que es antiético, trabajar una tela, que parezca paño, o que se ve muy bien como paño. Y que no se abran las costuras, porque definitivamente, la prenda se ve barata. Y también, le voy a reemplazar las sombreras, que las sombreras, están hechas en una espuma, bastante regular. Vamos a embellecer esta chaqueta, de verdad. Porque pues, fíjense, hasta la manga, es montada con overlock. Ustedes saben que soy amigo, de las astreías clásicas. Arrancaremos, por las costuras, y luego continuaremos, por colocarle fondo, a los bolsillos. Sigo con esto. Pero amigos, ya habiendo, solucionado la curva, en la solapa, separado, en el cuello, ¿dónde está el otro detalle? Aquí está el otro detalle. Habiendo emparejado el cuello, secado, buena punta, abierto, costuras, ¿cierto? Para quebrarlas justo, donde debe ser. Vamos a proceder a montarlo, y a darles con claridad, ¿no? Se va a montar abierto, aquí en este espacio, él va a llenar, ese espacio, Bueno, mira eso, y ya les muestro. Listo, ya se hizo. Se fijó, el cuello, en la chaqueta, el cuello en la chaqueta, ya están fijos, esta es la chaqueta, este es el falso, bueno, aquí lo voy a soportar, el nuevo forro, pero aquí ya está montado el cuello, ahora que hay que hacer, abrir muy bien las costuras, muy bien, sentarlas, para que nuestro querido cuello, tenga, una horma, ideal, y que parezca, una chaqueta, realmente, de excelente factura, bueno, a la plancha, y ya continuamos, listo, cosido, y a costuras abiertas, generalmente hay que tener especial cuidado, acá, poniendo doble, para que, este montículo, este montículo de tela, si no estormen, a la hora de quebrar debidamente el cuello, bueno, hay que quitarles estos rinconcitos, estos excedentes, para que nuestro cuello, horne bien, y aquí, vamos a sentar, estas costuras, aquí, uno sobre otro, esto, aplica, en un, abrigo, tipo sastre, femenino, lo que nos ocupa, es el global del cuello, y saber, que aquí, las costuras, ya están abiertas, y que tienen que caer sentadas, abiertas, una sobre otra, bueno amigos, ya planchamos, sentamos, el cuello, ya se ve, abierto, que es mi insistencia, en la calidad de una prenda, todas abiertas, se sienta bien, el excedente, aquel de 6 milímetros, que les dije, de forma muy bien, hace que la costura, quede doblada, hacia atrás, hay que quebrarlo, cierto, quebrarlo, y el que justo no quiebre, taladrarlo, hay que darle una que otra puntada, para que no se embombe, además, taladrarlo por dentro, estas dos costuras, se deben, coser, o incluso, si le cabe la máquina, rum, cosalo, y ya usted puede montar el forro, y la chaqueta, cogerá, o adquirirá, una nueva hormona, ahora, voy a taladrarlo, y luego si continuaré, con los fondos de bolsillo, ya les explico, vamos a reforzar, bolsillos, y hacerles, el trabajo, de, de ajuste, fondo de bolsillo, todo esto, pero aquí me falta, hilvanar estos bolsillos, estos bolsillos, hay que aplicarles una costura, para que no se abran, y no se estire la tela, durante el proceso, de realización, de esta manera, usted garantiza, que cuando lo encuadre, hice perfecto, que cuando le coloque los fondos, no vaya a quedar abierto, el bolsillo, entonces, esas bastas, o esas puntadas, que aplicar, sirven, para sostener, un bolsillo ribete, cuando lo vas a trabajar, bueno, voy a fijar el ribete, ya, aquí está cerrado, y no voy a quitar la vista, esta es la vista, claro que la podría quitar, pero igual, solo voy a asegurar esto, voy a asegurar, este puntico, esto que está aquí, lo que yo les decía, la colita que queda, después de cortar la ye, hay que asegurarla, entonces, se tira, se ala, suave, y justo, justo donde está el corte, no lo pisen, porque, les genera un pellizco, en, en el ribete, aquí, aquí, por aquí, vean, como queda, bien cuadrado, eso es lo importante, hay que, por eso, lo que yo les decía, es cerrar el bolsillo, porque la chaqueta, hay que voltearla mucho, y hay que estirarla, y de todos modos, este paño, si se estira, igual, el cede, tiene cierta tolerancia, bien, listo, justo ahí en el rincón, me acerco nuevamente, ahora, en esta parte de arriba, aquí, miren, hacia arriba, está la parte de arriba, lástima, que esté tan delgado, como les decía, pero aquí está la parte ancha, lo que hace a las veces del falso, de ahí, colgamos, el fondo de bolsillo, hagámosle doble costura, para que quede, bien asegurado, y luego, esta parte de abajo, que también está algo escasa de tela, es la que va a soportar, la otra parte del bolsillo, con la misma distribución, que tiene, que quede paralelo, pero nos va a quedar para un lado, o para el otro, ¿cierto? porque si lo desplazamos, el bolsillo queda torcido, entonces, lo mejor es dejarlo, lo más recto, con respecto a la primera posición, que tienes, y luego, sobre, la parte que puedes ver, aquí, esta es la parte, que sostiene, una de las aletas del ribete, que, si se dan cuenta, originalmente, estaba cosido, como con amarillo, como con terracota, bien, ahí, si lo pueden ver, aquí está en cero, entonces, ese cero, lo respetamos, rematamos eso, si muy bien, para que no se suelte, porque queda sujeto, sobre una parte, muy pequeña, de tela, y, costuramos, cosemos, así, aplicamos la puntada, estoy trabajando, con puntada número 3, bien, y aquí, tarán, tarán, quedó asegurado, ya el fondo del bolsillo, fíjense, este ya es el fondo del bolsillo, ¿no? y, cerramos el bolsillo, por el costado, justo donde era, un consejo, este fondo del bolsillo, quedó generoso, es más o menos, yo tengo una medida, este es un iPhone 6, yo creo que está muy profundo, si fuese, un celular más grande, cabría perfecto, cabría perfecto, entonces, prefiero dejarlo así, de esa profundidad, bueno, como por si acaso, para que entiendan, por qué, a veces, uno debe proporcionar, los bolsillos, ya ese fondo de bolsillo, quedó, ya esta chaqueta, quedó con bolsillo, y me gusta dejarlo, dejar generosa, la costura, aquí, esta parte amplia, del bolsillo, amplio, aquí hay, dos centímetros, y aquí hay casi cuatro, aquí ahorita, lo emparejo, y aquí lo voy a quemar, un poquito, porque generalmente, estos forros, tienden a deshilarse, entonces, hay que evitar, que eso suceda, en la medida, que tú puedas hacer cosas, para que la prenda, sea duradera, hazlo, no escatimes en eso, ya, habiendo montado, los dos bolsillos, se perfiló, se cortó parejo, se le dejó una costura amplia, además, se le quemaron los flecos, para que no tenga, por donde irse, tanto aquí, como aquí, en el agarre, o sea, este bolsillo, por lo menos, tengo la certeza, que al hacerlo, así de bien, nos va a durar, bastante tiempo, creo que lo último, que voy a hacer, es hacerle, un pespunte aquí, por el orillo superior, porque como, tenemos tan delgado, este soporte, puede que nos genere, una, una, que les digo yo, una bolsa, un promontorio, como un cordón grueso, que se puede notar, y marcarla, para la planchar, y puede tender a hacer esto, hacia abajo, entonces, si le aplico una costura, hacia arriba, se va a mantener, hacia arriba, y le va a dar, un buen aspecto, al bolsillo, que es lo que queremos, veanlo ahí, ahí está el pespunte, bueno, ahí ya nos quedó, el fondo de bolsillo, ahora sí quedó utilitario, vamos ahora, a montar la manga, pero esta manga, voy a ir banarla, primero, para saber, que tanto, hay que recogerla, entonces, vamos a ir ir banando, cierto, y, vamos a ir siempre, recogiendo, un poquito la manga, la manga, va a quedar un poco, sobrada, para que eso nos ayude, cuando le montemos, el borra flojo, nos ayude a levantarla, bueno, voy a, por la aguja, y a ir banar, bueno, mis amigos, ya, ir banamos, las mangas, espérenme, amplio la cámara, listo, ya quedó ir banada, con el suficiente recogido, para ponerle, el borra flojo, entonces, ya que está ir banado, si se dan cuenta, cómo queda recogido en la manga, entonces, ahora sí podemos, hacerle la costura, que primero se monta a mano, a ver, les digo, miren, aquí, a mano, con estas puntadas, que se llaman bastas, acá la basta de abajo, va recogiendo la parte de la manga, y esto la va estirando, luego ponemos, o instalamos, esta es una pana, densa, de algodón, estuvo mareada, se mareó, entonces, la voy a usar aquí adentro, para que me ayude, a levantar la manga, perfectamente, bueno, ya montamos la manga, ahora vamos a montar, el borra flojo, el borra flojo, se coloca la mitad, sobre el hombro, aquí, la mitad del borra flojo, aquí, sobre el hombro, veamos, a ver, vamos a darle, doble, doble, ya pusimos el borra flojo, el borra flojo queda cargado, hacia la manga, y luego, vamos a ver, miren, entonces, la manga, nos queda, fabulosa, si ven el volumen, si ven como se marca, esto hace que la manga, se mantenga muy bien, y esto va a ir hacia adentro, como una vena, cuando yo le coloque la hombrera, pero la hombrera, debe ir colocada, a mano, no se debe coser, o cuando se cose, como le voy a colocar, hombrera de algodón, cuando se cose, la hombrera se puede abrir, y cose uno solo la mitad, bueno, ahora les voy a mostrar, voy a repetir el proceso, en la otra manera, bien, listo, sobre todo, ahora vamos a poner, la hombrera, bueno amigos, que es lo que vamos a hacer ahora, vamos a ponerle, estas sombreras, a instalarle, estas sombreras, ya está el borro flojo, estas sombreras, deben venir acá, como es femenino, estas sombreras, generalmente, vienen de un tamaño estándar, me gustan estas sombreras, más, que llaman sombreras de algodón, que ya, es poco el algodón que traen, pero por donde funcionan, entonces, cuando usted, sabe que necesita reducirla, así se reduce, se fija aquí, sobre la costura, sin que incremente, el grosor del cuello, y la trase, esto lo que hay que quitar, bien, hasta aquí, hasta acá, ahí, sabemos que esa es, la dimensión que hay que quitar, y aquí, hacemos el piquete, verificamos que queden igual de gruesos, y aquí, emparejamos, pueden quedar exactamente igual de eso, bien, no olviden algo, siempre, siempre, esta parte corta, aquí, la corta, hay una parte más corta, y más larga, por eso siempre hay que calcar el piquete, esta parte más corta, va hacia atrás, hacia la espalda, es decir, esta sombrera, sería la de acá, y se alcanza en la costura, del hombro, y dos formas, abrimos aquí, y cosemos, solamente esta aleta, o la fijamos, a mano, cualquiera de esas dos, puede funcionar, hay que tener mucho cuidado, de no estirar, y siempre tratar de mantener la curva, cuando estás cosiendo, para que nos mantenga la horma, voy a coserla, y ya les muestro, como queda cosida, listo amigos, miren, ya lo monté, entonces, como les digo, solo se coge, esta, una sola capa, de la hombrera, las otras se dejan sueltas, para que no se aplaste la hombrera, y quiero mostrarles, bueno, lo fijamos un poco, y quiero mostrarles, como forma de bien la hombrera, vean esto, miren, esto soporta el hombro, y ese conjunto, ese binomio, de borraflojo, y hombrera, hace, hace que el hombro, realmente se vea elegante, y se vea en su sitio, bueno, ahora, ya está, prácticamente completa la chaqueta, nos resta, montar, el forro, y el forro, lo que haremos es, calcarlo, del que ya quitamos, pero con, un centímetro y medio, de costura, para que tenga espacio, y no se rasgue tan fácil, podríamos, incluso en este momento, hacerle un bolsillo interno, por ejemplo, o un bolsillo secreto, también, pero vamos a ver, si se nos ocurre, y tal vez lo hacemos, bueno amigos, como vamos, les muestro, ya, el cuello, perfectamente plano, como debe ser, las dos costuras, de arriba, hacia arriba, las dos costuras, de abajo, hacia abajo, taladrado, a mano, en el cuello, hombrera, de algodón, obviamente recortada, borra flojo, en terciopelo, costuras abiertas, fondos de bolsillos, y ahora, lo que nos atañe, en este momento, es, el reemplazo del forro, aquí conseguimos, un forro, se consigue aquí, en Bogotá, como Brioni, Brionis hay, de muchas calidades, este Brioni, es de 12 mil pesos, el metro, se siente, suena, es de muy buena textura, la costura, se deja, de dos centímetros, para que, esto también se desila, pero pues, obviamente, como tiene una mejor textura, podemos incluso, filetearlo, para que le dé mayor durabilidad, o colocarle sesgo, o abrir la costura, y aplicar la costura, al lado y lado, tantas cosas, para hacer que una prenda, dure, dure, en realidad, sea durable, no, no hagamos, vestuario, desechable, aquí le dejé su, su marquilla original, pero, le coloqué, la mía, de, de que, pues aquí, yo la intervine, no, yo siempre, a todo, toda prenda que intervengo, le coloco mi marquilla, y hablando de Brioni, este por ejemplo, es de 12 mil, hay Brioni de 7 mil, que son más delgados, hay Brioni de 3 mil 500, que sería, este que se deshila, pero también hay Brioni de alta calidad, como este, este Brioni, está muy bonito, este Brioni es de 30 mil el metro, estas telas, yo la, este es para un saco azul, que, si quieren, les muestro el proceso, un saco sastre para hombre, que voy a hacer, si quieren, les muestro el proceso, pero pues, quería que vieran, más o menos, la diferencia, de precios, y de costos, entonces, vamos a proceder, al montaje, del forro, es más bien, sencillo, fíjense aquí, una cosa, ahí está el falso, este es el falso, por aquí va, sube por acá, aquí está la almilla, o cogotera, bueno, pasa por acá, y sigue al otro lado, y baja por el falso, lo mismo, eso es lo que vamos a hacer, cuál es el especial cuidado, que hay que tener, cazar los hombros, cazamos los hombros, aquí en esta curva, ella trae un fuelle, entonces, todo lo traemos, hacia el centro, y ahí hacemos el fuelle, bueno, ahora les mostraré, cómo queda, bueno mis amigos, aquí como pueden ver, ya el forro, se montó, ven, es relativamente sencillo, la montada, sobre este, la parte, importante, cazar el hombro, el hombro, debe quedar cazado, aquí igual, en este lado, cuadramos la curva, lo dejamos suavemente, recogido, y ya sería montar, las mangas, hacer el dobladillo, y quiero montar las mangas, tipo sastre, para que me ayude, a mantener la horma, bonita que tiene, en este caso, la manga, como se pueden dar cuenta, bueno, ahí vamos, y, veo que la cosa, va saliendo muy bien, entonces, como ya nos da, aquí le quitamos, un xm de 2 centímetros, ahora les voy a mostrar, como, para hacer el dobladillo, aquí está quebrado, el dobladillo, este es el quiebre, el dobladillo, permítame, les acerco la cámara, está un poco más cerca, este es el quiebre, el dobladillo, esto va a doblar aquí, como necesitamos que agarre, necesitamos que agarre ahí, quede sujeto ahí, y, es complicado, hacerle el dobladillo, si lo hacemos a mano, no tenemos la certeza, que nos quede quebrado, uno lo quiebra por fuera, entonces, yo lo que hago, es que cuando lo quiebro, con la máquina, con la plancha, perdón, con la plancha, le dejo esta parte de aquí, esto es sido, sido, el que tiene esas bolitas blancas, eso es, silicona, entonces, cuando yo gire esto acá, y esté marcando el dobladillo, con plancha, él va a quedar adherido, entonces, ya queda cogido el dobladillo, si yo quiero, ya por fuera, le echo una puntada, a mano, o por dentro, le aplico una puntada, a mano, reforzando, ese dobladillo, ¿me entienden?, para agarrarlo, aproveché, y le hice, al forro, un bolsillo, un bolsillo, con cremallera, véanlo acá, y si desean, que les enseñe, cómo se hacen estos bolsillos, pues, solamente quedaré atento, a que ustedes me digan, lo único que sí les dejo claro, es que, para este bolsillo, en la entretela, como está sobre el brioni, yo entretelo, muy bien el brioni, en los dos costados, bien, también entretelo el falso, porque también es en brioni, fileteo, o le hago verloj, o remallo, los orillos del, del bolsillo, para evitar que se deshile, lo cual, busco, y siempre pretendo, que la calidad de la prenda, sea sumamente duradera, listo, ahora, démosle la vuelta, que es lo que queremos, y antes de fijar, ese dobladillo, volvemos a hacer, la prueba de extinción, que debemos, ver, que no nos quede, sobrando, demasiado, demasiado, dobladillo, no, no debe pasar eso, porque si nos sobra, demasiado dobladillo, pues, el forro se va a salir, cuando el, traje se esté usando, esto, quedó perfecto, perfecto, en el centro, también, perfecto, incluso, soy amigo, de subir, un poquito más, al dobladillo, y nos queda, maravilloso, listo, esto fue todo, miren, ahora vamos a plancharlo, ya sabemos, que, al fondo, aquí abajo, por dentro, hay una franja, de sido, que tiene sus bolitas, de silicona, cuando yo le ponga el calor, esas bolitas, se van a derretir, y se van a adherir a la tela, y si quiero, mejorar eso, pues, le hago unas puntadas a mano, por fuera, un dobladillo, a mano, por fuera, para reforzarlo, y tener la certeza, que nos queda, bien firme, el dobladillo, vamos a planchar, y a terminar este dobladillo, y luego les mostraré, como cierro, estas mangas, estas mangas, se cierran aquí, a mano, se hacen unas puntadas, aquí a mano, luego viene la manga del forro, se dobla, y se vuelve a cerrar a mano, eso le da una excelente, apariencia, al saco sastre, aquí ya la manga, subió hasta aquí, lo que hacemos es coincidir, la costura de la manga, con la costura del forro, y esto va a hacer, este pliegue acá, ahí, va a tener este pliegue, y todo esto, todo esto, se da aman, se da aman, y todo esto, Música Música Listo Así nos queda Así nos queda una chaqueta Cerrando la tipo sastre Bueno Y siempre me gusta cerrarlas De esta manera Entonces primero monto Una chaqueta aquí Dejo un excedente de forro Para tener donde colgar la manga Y la cierro así Haré lo siguiente con lo otro Y luego les mostraré el final Ya nos vemos Bueno amigos Ya para terminar esta chaqueta Que le hicimos este tuning Por llamarlo de alguna manera Vamos a hacerle como último proceso El pespunte En la parte de la solapa Y todo el contorno de la chaqueta Lo dejo A 10 milímetros Que es lo que me marca aquí La parte de la planchuela Esto es un pespunte Que nos ayuda a darle A sentar perfectamente La solapa Pero a darle mejor aspecto Al abrir Cuando vayan a hacer esto Es importante Que el carretel La parte de debajo El hilo de debajo Este lleno Porque no es bueno Interrumpir la costura A la mitad del camino Nos quedaría Empatada Interrumpida Y eso no nos daría Un buen aspecto Listo amigos Concluimos este pise Y como se pueden dar cuenta Le da un aspecto Verdaderamente elegante A la chaqueta Bueno Así nos quedamos Y más tarde Les mostraré Cómo se ve En el maniquí Chao chao Ahí nos vemos Bueno mis amigos Hemos sabido Terminar este abrigo Y lo hemos llevado Dentro del contexto Que yo mencioné En términos de costo Lo hemos llevado De 50 euros A unos 250 euros Con el tipo de acabados Que se le hizo Obsérvenlo El hombro El hombro quedó Con su hombrera Con su borra flojo Perfectamente Se le pusieron Botones de Auténtica nácar Los bolsillos Son completamente Utilitarios Muy buenos Mi mano es grande Entonces por eso Es tan complicado Se le hizo Al cambio de forro Total Este cambio de forro Es nuevo Sí Pero además Al forro Se le hizo Un bolsillo seguro Un bolsillo Que tiene cremallera Este es el resultado Final De la intervención De una chaqueta Aprovechando Un muy buen paño Entonces Mis amigos Los dejo Esperando que Si a ustedes les gusta Mi trabajo Si les gustan Mis videos Si tienen preguntas No olviden No olviden Visitarnos En nuestra Cuenta Patreon O Patreon Sería bueno Contar con el apoyo De todos ustedes Y en nuestra Cuenta Patreon Buscaremos hacer Videos Exclusivos Que no publicaremos En esta plataforma Ya que esta plataforma No la podemos Monetizar No nos está Generando Absolutamente Ningún ingreso Y en esa Plataforma Si ustedes Quieren Clases Particulares Si necesitan Y tienen Dudas Especiales Los espero Por mi cuenta Patreon Que ahí Con mucho gusto Estaré A su entero servicio Cuídense mucho Les hablo Pavlov Machine